Hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a armar un PC que cumpla con las características requeridas para poder preparar el GTA V Ya que está de moda y como estuvo gratis durante muchos días F para los que no pudieron reclamarlo, con algún Valpora y que no pudieron hacerlo Esta PC va a ser para mi hermano, o sea este es un diseño beta porque este case que está como pueden ver muy destartalado Yo lo estuve como medio remodelando, pintándolo así para que quede bien chidori Pero no, o sea no tengo ni las tapas laterales ni las, ni la frontal Entonces simplemente sería como para que aguante el hardware hasta que mi hermano, porque yo no le voy a poner más nada Yo le estoy regalando placa, procesador, memoria, tarjeta gráfica Lo único que tiene que hacer es poner el dinero para que se compre un case y bueno ya que pueda ir heavy ¿Qué va a ir montado en este beta board? Pues le voy a decir beta board, va a llevar nada más y nada menos que un procesador básico Va a llevar un i3-2100, es un procesador que es capaz de moverlo sin ningún problema Este y muchos más juegos Va a llevar de gráfica, va a llevar nuestra famosa y legendaria GTX 650Ti2 La gráfica acuática Los que me siguen desde ya un tiempito saben la historia de esta tarjeta gráfica Entonces por fin le voy a dar un uso y pues se la voy a regalar a mi hermano Porque muchas personas quisieron comprármela, quisieron que se las vendiera Pero pues fue un regalo y pues quiero que también sea un regalo para él Y que se quede aquí en casa más que todo Nos va a llevar un disco duro normal, no voy a poner un SSD Va a llevar un disco de 500 GB Él ya está utilizando este disco en otra PC que estaba allá abajo Pero esa PC está en venta Entonces para que ya no la esté usando y la tenga guardada hasta que se venda Pues le voy a dar esto para que ya él comience a jugar Acabo de comprar una pasta térmica Dicen que es mala La con CT-M30 Ya le puse pasta aquí a la gráfica porque esta llegaba Llegaba hasta los 92 grados O sea, chuta el diablo Aquí no hay nada, simplemente lo dejé con anticipado para que no se estropee el socket Vamos a comenzar a armar esto No va a llevar muchísimo tiempo, no voy a hacer gran magia Simplemente voy a colocar esto aquí Y vamos a, pues a probarnos Si es que el juego va bien y todo Pues lo voy a probar aquí en mi monitor Full HD 1080p 144Hz Mentira, es broma Es de 60Hz pero se puede overclockear hasta 75 Voy a probarlo aquí porque el monitor que él usa es uno que es 720p O sea, es, a ver, es 1366 x 768 No es Full HD Si va bien a 1080p yo creo que la resolución que él juega va a estar perfecto Amigos, nada más para recordarles que ya somos 566 suscriptores en el canal Cuando lleguemos a los 600 voy a ver que sorteo No sé si sorteo alguna caja de mascarillas o de guantes XD Voy a ver que puedo organizar para celebrar los 600 subs del canal De verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por unirse y por quedarse Espero se hayan dado cuenta de que tenemos nueva foto de perfil y nuevo banner en el canal Que me veo bien chido y hecho caricaturita XD Un poquito flaco pero ahí está chido Gracias a nuestro amigo Gustavo Abajo les dejo su cuenta de Instagram Que él se hace pues cosas así 3D, imágenes, caricaturas y esas madres No sabría cómo describirlo perfectamente Es estudiante de publicidad así que sabe hacer todo ese montón de cosas Así que gracias Gustavo por este pedazo de banner y este pedazo de foto que me encantó Espero poder seguir contando contigo para seguir mejorando la imagen del canal Y así sucesivamente tener una cara más bonita Así que sin más ni menos vamos a comenzar con este armado Bueno ya está todo listo Ya está conectado a la corriente Video así que vamos a ver si por lo menos arranca Si por lo menos postea Como no hay botón va a tocar utilizar el destornillador para darle click a los dos pines Bueno ya la aprendí Y tenemos video XT, XT Así que vamos a esperar a que arranque y todo Porque tiene que reconocer los dispositivos y eso Y de la driver, de la gráfica y esas mamadas Y bueno vamos a ver si no se apaga esta fuente Tratando de sacarle el máximo común denominador provecho a este hardware Bueno amigos ya tenemos arrancado el sistema con nuestro PC Y por ahora va todo bien, todo correcto Como en este disco yo ya había conectado esta gráfica Así que no vamos a tener necesidad de volver a instalar el driver Porque ya está, ahora tenemos que conectar la internet para abrir los juegos Que son GTA V y Fortnite Que son los dos juegos que mi hermano usa, que utiliza, que juega Entonces vamos a probar esos dos juegos Nada más, o sea mi hermano no juega otra cosa Solamente juega GTA V y Fortnite Bueno hasta este punto del video me había olvidado mencionar la RAM que tiene Tiene 8 GB de memoria RAM DDR3 a 1300 A 1333 Una es una HyperX Y la otra es una memoria normal Pero le puse un disipador así de esos de servidor Para que se vea prolijo, chido y bonito Bueno amigos ahora estamos en Fortnite Estamos entrando a lo que es la lobby Y ya tenemos de entrada unos 100 y pico de FPS Esta gráfica antes llegaba hasta los 92 grados Pero con esa pasta térmica y una modificación en el power limit de la misma Con el MSI After Funnel logré hacer que bajara 10 grados O sea hasta entre los 82 y 85 grados Bueno estamos en el carro otra vez Así que bueno en el 1 vamos a tirarnos Ahorita va a 45, 50, 52 FPS Modifico un poquito lo que es la configuración Deje todo en medio A 1920 x 1080 Yo sé que esta gráfica no es para 1080p la verdad Pero está logrando mover el juego entre 45 y 50 FPS Con esta configuración gráfica Así que vamos a frenarnos en algún sitio Para poder pues ya ver como corre ya cayendo Y tenemos una... Está consumiendo un poco más de 6 GB de RAM Bueno vamos a buscar donde comprar... Bueno donde conseguir armas perdón Bueno amigos después de estar luchando con la configuración Lo puse en la resolución a la que juega mi hermano en su monitor 1366 x 768 Algo así Y fijé la sincronización vertical en 60 cuadros Lo que ha reducido considerablemente los tirones Y el procesador ya no está tan al 100% Haciendo que se sobrecargue ¿no? Y que funcione mal Y las temperaturas del procesador tampoco están mal La pasta térmica ahí si actúo bien En la gráfica también No vamos a quitarle el crédito O sea Y si esta gráfica... Y si esta pasta es la peor en esa categoría Pues no me quiero ni imaginar cuál es la mejor ¿no? ¿Cómo irá a disiparlo? Bien disipadito xd Quiero que aparezca alguien para ver si me parto la madre con él Se lo mató Lo maté Ahí me mató un pendejo Wey Casi me parte la madre Ya está ese perro Bueno amigos ya me encuentro en GTA V Configurando lo que es las cualidades gráficas Como esta gráfica solamente de 1 GB de VRAM Pues tenemos que hacer un poquito de sacrificio Solo que estoy buscando lo que es el anti-aliasing Para ponérselo al máximo Porque como podemos ver aquí Luego va unos 40 y tantos FPS No está consumiendo todo No está el 100 ni el procesador ni la gráfica Se ve bastante, bastante Pero como este juego tira más de gráfica Y la VRAM es un factor que Pues juega un papel bastante fundamental Vamos a... Vamos a poder... Hoy el día chilo Mira vamos chingando te cargas Vamos allá no te cargas Ven Vamos a ver como nos va en conducción El día ching creo Bueno yo quiero Yo deseo Yo anhelo Que quede en 60 cuadros La verdad Así que no sé que otra característica Tendría que sacrificar Para llevar esto a cabo Porque considero que 40 O sea 40 FPS está bien Pero ya en el ámbito online Si me entienden Ya para el modo campaña Pero para jugar en línea Yo creo que habría que hacer algo más Algo más El juego se mueve Se mueve Como debe moverse Pero siento que no está Miren, miren La gráfica no está ni al 50% A eso me refiero Bueno Se puede jugar Eso sí Se puede jugar Se puede jugar Me gustaría que a la hora de conducir Fuera igual a esos 40 y tantos frames Y ya con eso Chévere Chido Chido Amigos Este es el rendimiento Que ha sido capaz de dar esta PC Debo reconocer Que el procesador A día de hoy Está bastante corto Para jugar Un i3 de primera generación Recuerdo que me daba Bastantes horas de diversión Y que un i3 de segunda Si esté quedando de esta forma Lo único que se me ocurre ahora Es ampliar el procesador Ponerle un i5 De ley Tiene que llevar un i5 Si o si Voy a Que se yo No se que voy a hacer con ese i3 Venderlo Lo que sea Pero bueno Tengo que Ampliar el procesador Al menos esta PC Se va a quedar para mi hermano Así que tengo que Ponerla A tope ¿Vale? Ponerle el procesador Más potente posible Y al alcance de mi bolsillo Y pues bueno Este ha sido Todo amigos Espero les haya gustado el video Espero que se suscriban Espero que le den like Y cualquier cosita En los comentarios Este fue EnvyMotorsHack Goodbye VGs And Focus ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.